Bueno, hola, vamos a hablar en esta presentación de los conceptos para hacer el laboratorio número uno de biofísica que es visualización de estructuras de macromoléculas. La idea de este trabajo práctico es aprender cómo se utilizan las herramientas que nos permiten visualizar y analizar estructuras de macromoléculas. El objetivo, el software que vamos a estar utilizando se llama DeepView. Vamos a aprender a manejarlo para visualizar estructuras. Vamos a tratar de comprender el uso básico del programa y utilizando el programa y los resultados que nos da, tratar de explicar los resultados que vamos a tener posteriormente en la parte experimental, en los laboratorios donde vamos a trabajar en húmedo, donde vamos a trabajar con las muestras reales y racionalizar los resultados de las espectroscopias que le vamos a aplicar. Bueno, en el laboratorio se habló bastante del concepto de estructura de proteínas y recordarán que para determinar la estructura de macromoléculas con resolución atómica hay tres métodos principales que son por un lado la cristalografía de rayos X y por otro lado la RMN y finalmente el más más nuevo, entre comillas, aunque ya lleva varios años donde ya se logra la resolución atómica, es la criomicroscopía electrónica. Bueno, esta diapo de la clase inaugural resume un poco esto. Uno puede, como dijimos recién, determinar experimentalmente la estructura 3D con difracción de rayos X, RMN o microscopía electrónica a temperatura criogénica, pero también uno puede predecir la estructura 3D utilizando programas, ver la forma molecular con métodos de baja resolución, utilizar técnicas espectroscópicas de baja resolución que no solamente nos va a permitir determinar parámetros de las estructuras, sino de verificar cómo las proteínas se comportan, que son, digamos, un poco la magia que tienen, y la idea es que uno pueda correlacionar a partir de lo que ve en la espectroscopía, los parámetros medibles con parámetros geométricos de lo que se ve en la estructura 3D. ¿Cómo se encuentra la estructura? ¿Dónde puede encontrar una estructura de proteínas? Existe un repositorio general mundial de estructura de proteínas, que es el Protein Data Bank, o PDB, que está, se lo puede acceder a través de la página www.rssb.org. Y, esencialmente, es una página donde, como cualquier base de datos, se puede hacer diversos tipos de búsquedas, y van a bajar un archivo que se llama archivo PDB, que es el que contiene la estructura de la macromolécula. Como está definida la estructura de la macromolécula, es simplemente la posición de todos los átomos en el espacio. Como pueden ver acá, tenemos, para cada átomo, por ejemplo, en este caso, para el átomo de oxígeno de la glicina 1 de la cadena A, ocupa la posición, menos 15,58, 20,12, 30,86 en el espacio. Y es un átomo de oxígeno. ¿De acuerdo? Así, para cada residuo de la proteína, voy a tener todos los átomos que la componen. Bueno, lo que va a hacer el programa es tomar todas esas coordenadas, todas esas posiciones, y las va a unir y a representar de forma tal que a nosotros resulte visualmente razonable y simple de observar. Este es como luce el sitio del Protein Data Bank. Y vamos a tratar de ver, una vez que abramos una estructura de proteínas en el práctico, vamos a tratar de buscar, en primer lugar, lo que más se destaca, que son los elementos de estructura secundaria. Si uno ve la proteína así como una masa de átomos, no le dice nada, es difícil entender nada. Entonces, lo primero que se suele hacer es observar el recorrido de la cadena polipeptídica y ver cómo la cadena polipeptídica se acomoda en hélices láminas y cómo son los patrones de puente de hidrógeno que las mantienen unidas. Después vamos a tratar de entender cómo esperamos que se comporte una proteína en función de lo que vemos en la estructura. Vamos a tratar de ver, por ejemplo, dónde están los cromóforos en la estructura. Si están expuestos, si están ocultos, si están en un sitio activo, etc. Vamos a analizar la superficie de la macromolécula, que es lo que la macromolécula presenta al medio y que es lo que le permite interaccionar con el medio. Esta superficie también nos va a permitir entender las interacciones con ligandos, por ejemplo, sustratos o ligandos, o pequeños ligandos que reconozca un receptor, como también con otras proteínas. Vamos a, también, digamos, entre lo que es interacciones con las otras proteínas, vamos a poder entender o tratar de estudiar cómo se, digamos, cuál es la base estructural de la formación estructural cuatamaria en proteínas que tienen más de una cadena poliolectiva. Y, finalmente, sería interesante que, a mano, utilizando las herramientas del programa, se trate de ver cuánto mide una proteína. Sabemos que la proteína es chiquita, estamos llenos de proteínas, que las proteínas no las vemos, pero la pregunta es cuánto. ¿Cuánto mide? ¿Mide un micrometro? ¿Diez micrometros? ¿Cero un micrometro? ¿Un nanometro? ¿Diez picometros? La idea es medir con el programa y tener un poco más de noción del tamaño que tienen las proteínas. Bueno, eso es todo. Los dejo después con el laboratorio.